Por ahí viene el gavilán Por ahí viene el gavilán Por ahí viene el gavilán Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente el gol del cielo Me lo quita mi gusto es Aunque me venden balazos No tenés No tenés Soy que al cabo Mi gusto es Pero mamacita Yo tenés Seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo tenés Y seguir los pasos Hasta donde estés Aunque me venden balazos No tenés No tenés Soy que al cabo Mi gusto es Eso es Mi gusto es Mi gusto es Y quién me lo va a quitar Solamente el gol del cielo Me lo quita mi gusto es Yo tenés Yo tenés Yo tenés Yo tenés Y seguir los pasos Hasta donde estés Aunque me venden balazos No tenés Yo tenés Soy que al cabo Mi gusto es